¡Suscríbete al canal! Vamos a ir aquí a las gafas, van a ir a los casuales y se van a poner el número 2. Después vamos a ir a las chanclas y se van a poner, van al último, ahí está el penúltimo y se ponen las primeras. Después de las primeras, vamos a ir a los tops y van a ponerse el número, o no, van al 37 y se ponen el número 18. Después del número 18, van al número 38 y se ponen el número 8. Entonces mi gente, después del número 8, para buquear la mochila, lo que tienen que hacer es coger un helicóptero. Se tiran del helicóptero, cuando se tiren abajo, cuando la mochila se le esté quitando, le dan al X y se le pone la mochila de los atracos. Bueno mi gente, pues los dejo.